Desde hace un mes para acá, por la vía férrea de la que conduce Barranca de Hermeja a Puerto Parra, a la altura de unos 10 minutos del Palmar hacia adelante, se está presentando que han salido ya en varias ocasiones unos hombres armados y encaprichados haciendo detener la motocarreta para así amedrantar y acoger todas las pertenencias que llevan los pasajeros, acoderándose de los celulares, relojes, prendas y cuantas cosas se puedan llevar. El día de ayer, sobre la una y media de la tarde, cuando se desplazaba la motocarreta por ese lugar, fue la última vez en que se presentó, volvieron a adueñarse de cuantas cosas pudieron y hasta se bajaron una moto de la motocarreta quedándose con ella. Estamos solicitando de manera muy urgente nosotros como habitantes de esa zona, de los campesinos que somos y derechos que tenemos también de una libre movilización para así poder buscar nuestra alimentación, para poderle llevar el sustento a nuestras familias. Necesitamos que las fuerzas públicas nos tengan presente también para brindarnos seguridad. Necesitamos movilizarnos por esta zona porque es la única zona y vía que tenemos para ingresar y salir.